No controlaba casi nada, nada a mí Y era el rumbo y te la ansiedad Y apuntaba nunca lo que iba a decir Que todo salía mal Me levantaba a veces sin querer vivir Y otras creyéndome superan Pero encontré cuando te conocí A mí me juntaban Y hoy puedo volar Abrazando aquí el suelo no puedo hallar Volar, volar Hoy me siento en ti mi libertad Volar, volar Se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar Y ya renuncia a esta pena y se acaba Junto a ti, porque junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti puedo volar Me desliz volar, volar Me deslizando un porqué yo creo en Dios Y nubo por qué de luchar Que encontré cuando te conocí, lo que debía encontrar Y hoy puedo volar, abrazado a ti el suelo no puedo hallar Volar, volar, hoy siento en ti mi libertad Volar, volar, se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar, y ya renuncia a esta pena y se acaba Junto a ti, junto a ti, porque junto a ti Volar, volar, hoy siento en ti mi libertad Volar, volar, se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar, y ya renuncia a esta pena y se acaba Junto a ti, porque junto a ti, porque junto a ti Porque junto a ti puedo volar